Luego de terminar un concierto en el marco del Festival del Coco en el municipio antioqueño de Necoclí, Diomedes Dionisio Díaz, hijo del artista conocido como el Cacique de la Junta, tuvo que ser remitido de urgencia al Hospital San Sebastián de Urabá. Según indicó el programa Lo Sé Todo en su perfil de Instagram, el artista vallarato presentó un episodio de taquicardia y presión alta, lo que generó en él una descompensación que le impidió valerse por sí mismo. Sí mismo, aquel magazín de entretenimiento dio a conocer una foto donde Diomedes Dionisio ya se postraron en una camilla y canalizado, generando preocupación en varios de sus seguidores. Pero a pesar de la zozobra que generó el cantante, fue el mismo quien informó sobre su estado de salud a través de su cuenta de Instagram. Hace pocas horas compartió un video donde se le ven mejores condiciones, aunque aún internado en el centro médico. Desde allí indicó que se encuentra mucho mejor y agradeció a sus familiares, amigos y seguidores de estar pendiente de él. Quiero decirle que me gustó un comentario que vi ahorita. Soy persona natural, soy una persona común y corriente, como eres tú. Me me apoyan y también voto sangre, también me canso. Y algo muy serio que hoy me di cuenta, todos somos vulnerables, somos vulnerables ante el poder de Dios. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada, de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!